Pero bien estamos que sabían la verdad Es injusticia, el país acudió Pero nadie lo pudo evitar Las veces salvadas el gobierno mandó Bueno, les mire está de tirar a matar ¡Arriba! ¡Arriba! Eran detados sin media justicia Todos peleaban por lo liberal Pero el gobierno siempre ha sido injusto Por todo estar tomando asesina ¡Arriba! 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 Descubrirse rocas se usaron de cielo Bueno, llevaba la muerte por detrás Como a casarrados, creerosos lados Para un Stefanielle empezara a matar El pasaje fue lo que pasó en la Terolco Hombre sin juez, el gobierno mató Maltó ilusiones y esperanzas del hombre En la noche su idea se perdió ¡Arriba! ¡Todos, cabrón! ¡Eh, alentados! ¡Eh, al gobierno siempre ha sido injusto! ¡Viva Legis, ojadrón! ¡Eh! ¡Guayalamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se sucede en la Tierra de la Banda! ¡Vámonos! ¡Ahí es la bandera de México! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva México! ¡Sinca su mal al gobierno! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y el gobierno! ¡Y el gobierno! es pero Vamos a ver ¡Viva México, traidores! El alentado siempre había justicia Todos peleaban por lo ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto Por protestar los bandas de asesinar ¡Arriba esa banda! ¡Arriba los bandas! ¡Arriba los bandas! ¡Arriba, más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba!